Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Se correrá como casi siempre ha sido en el circuito de Silverstone Y bueno, espero una carrera muy emocionante Espero que Ferrari pueda ganar para seguirse manteniendo en los campeonatos Tanto de constructores como de pilotos Y bueno, espero que sea así con el equipo italiano Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao